Tienes un dispositivo con capa de personalización Magic UI 6.06.1 que obviamente es de Honor En este caso te voy a enseñar algo bastante útil Si tú eres una persona mayor de edad eres una persona que tiene algún problema de salud o simplemente quieres preservar tu integridad pues Honor ha pensado en ti Lo único que debes hacer es ingresar al apartado de ajustes Buscamos en la parte del medio casi de este apartado lo que viene a ser seguridad y emergencias y vamos a encontrar este apartado que dice emergencia SOS Ingresamos ahí y podemos ver que en este caso al presionar 5 veces el botón de encendido de manera continua vamos a poder hacer diferentes acciones La primera, la información de emergencia donde tú vas a poder configurar tus datos ya sean obviamente tus datos generales y alguna situación médica por la cual puedas estar atravesando o uno de tus familiares esté atravesando Los contactos de emergencia vas a poder agregar contactos a los cuales se va a mandar un mensaje de emergencia cuando tú presiones las 5 veces el botón o se le va a hacer una llamada donde un mensaje de voz pregrabado va a poder emitir un mensaje de auxilio En este caso también vas a tener la llamada SOS que si no está configurado el mensaje puedes configurar directamente la llamada y de hecho Honor te permite escuchar lo que significa este mensaje pregrabado En este momento les voy a permitir hacer escuchar este mensaje SOS Por favor llame a los servicios de emergencia por mí Es posible que yo no pueda hacerlo en este momento Está recibiendo esta llamada porque lo he mencionado como contacto de emergencia Esta llamada terminará ahora Como puedes observar y puedes escuchar pues este es un servicio bastante útil de esta capa de personalización dado que es importante que todos estemos a salvo Si te ha gustado este pequeño tutorial suscríbete regálame un buen corazón y nos vemos en un siguiente video Bye